Pues bien amigas, amigos, bienvenidos nuevamente al grupo de Noctum en Telegram y también a nuestro canal de Youtube, esperando que todos y todas se encuentren muy bien, también les recuerdo que tenemos un perfil de Instagram y uno de Facebook, esperándolos a todos por allá que también se nos unan, en todos ellos compartimos más o menos de manera uniforme pues algunos contenidos, algunos vídeos, algunas películas y enlaces y cortos de lo que vamos haciendo, les recuerdo que también acabamos de lanzar una línea de playeras con diseños muy propios del canal, referentes y conmemorativos a las leyendas mexicanas, hasta ahorita pues ha tenido un buen resultado, una buena aceptación, a la gente le han gustado mucho, han comprobado la calidad del estampado, la calidad de los diseños y pues les invito a que se unan por una buena causa, apoyan el canal, apoyan a un joven talento de ilustración, también apoyan a la persona, al amigo que nos ayuda a estamparlas en su empresa, tiene su pequeña empresa de estampados de muy buena calidad y pues nos apoyan a todos en general, para que continuemos compartiendo historias, compartiendo leyendas y todo esto que nos gusta a todos, entonces pues chequenlas, anímense, les estoy poniendo aquí los diseños en pantalla, están muy bonitas, ya próximamente ya estará listo también el del Nahual, tenemos por ahí pendiente un diseño de un Nahual y también muy probablemente haya la posibilidad de estamparlas sobre de otras telas de otro color, que no sea solamente negro, sino que tal vez sea posible estamparlas en playeras azules o rosas, naranjas, verdes, amarillas, esperando con esto pues darle más variedad, y posteriormente tenemos planes de hacer más modelos también de los monstruos convencionales y personajes de películas de terror, que ya no son de la cultura mexicana, pero que también son pues del agrado de todas y de todos ustedes, y obviamente también tenemos estas tres versiones en dos colores, que son un poco más económicas, pero no dejan de tener la misma calidad, tenemos estas tres versiones que les voy a mostrar aquí, y pues bueno, es nada más para recordarles esta iniciativa que hemos tenido y hasta ahorita ha tenido muy buena aceptación. La noche de hoy pues espero compartirles una de las historias que corren de la saga de la de la mujer sin pies, historias que se compartieron aquella tarde afortunadamente por esta persona que nos hizo favor. Pues bueno, esta es una nueva de esa charla que hubo y que se me hace muy buena, espero que les agrade a todos y a todas, que se les haga interesante. La he titulado la niña que llora, porque precisamente es de ahí de donde parte el misterio de esta aparición que hubo ahí, o realmente no se sabe que sea, pero ahorita todos y todas ustedes se van a dar a cuenta de que es un hecho también bastante raro. Pues cuenta esta persona que se encontraban regresando por la noche en su actividad pues rutinaria la que realizan para mantener sus ingresos, venían regresando a esta persona y su esposo, nos refiere que en ese momento hará de esto unos 20 años aproximadamente, pues estaba cayendo una lluvia torrencial, muy fuerte, mucho demasiado fuerte, tanto que era muy difícil incluso ver la calle, la acera y todo estaba convertido en un río, o sea la calle realmente estaba convertida en un río de agua porque era muchísima el agua que estaba cayendo cayendo, y pues ellos venían muy preocupados atajándose, tratando de no mojarse lo más que podían, aunque realmente ya venían realmente ya venían muy mojados y venían ocupados con muchas cosas en las manos, venían cargando bastantes objetos propios de su actividad, y pues bueno, en esto estaban, en esta faena de tratar de tratar de llegar a su hogar, por estas calles inundadas, cuando de repente vislumbran entre el oscuro y la lluvia y todo esto, pues una silueta ahí en una de las banquetas y cuando ya están más cerca pues se dan cuenta que es una que es una niña es una niña que está sentada al borde de la banqueta en plena lluvia, o sea le está cayendo totalmente toda la lluvia la niña está ahí en la banqueta en una, pues en una posición agachada sentada con las rodillas juntas y su cabeza agachada entre sus rodillas pues como llorando como muy triste, como abandonada como, pues en una actitud de pues de sufrimiento vamos a llamarlo así entonces estas personas pues la ven, la señora le hace notar al marido el marido también pues se da cuenta de la situación y una niña alrededor de unos ocho años es lo que refieren ellos más o menos o sea ya algo grandecita y pues pues optan por acercarse se acercan a la niña con todo y el aguacero y la lluvia este les preocupa y le empiezan a preguntar le empiezan a cuestionar que pues que hace ahí que de donde viene que donde está su casa que que le sucedió que si está bien que si algo pasó y pues la niña no le responde absolutamente nada así de agachada con su cabeza agacha su actitud de sufrir de llorar y no emite ningún sonido entonces pues bueno la pareja pues en ese momento su reacción es de proteger a la niña y lo que hacen pues es este tomarla la toman de la mano la señora y le dice sabes que este vente para acá no tengas desconfianza no no te vamos a hacer nada malo este te vamos a llevar a tu casa ahorita nos dices donde donde vives y te vamos a llevar no no te sientas mal ya no llores la empiezan a consolar pues y a avisarle de que pues la quieren ayudar para llevarla a su casa entonces pues así lo hacen se llevan a la niña ya estaban cerca del domicilio le van dando toda esta serie de indicaciones para que se tranquilice llegan abren la puerta todos mojados la niña peor o sea la niña escurriendo de agua y pues y pues la niña se queda en la puerta así es como refiere la historia a esta persona cuando llegamos abrimos la puerta nos metemos mi esposo y yo y pues la niña se queda paradita en la puerta y ella le dice este métete pásate no te vamos a hacer nada ahorita te vamos a llevar a tu casa nada más nos vamos a secar te vamos a secar a ti vamos a dejar las cosas y ahorita nos dices este en donde vives para llevarte y la niña simplemente no decía absolutamente nada se quedó parada en la entrada en la puerta y no quería al parecer meterse aunque no profería ninguna palabra no hacía ninguna mueca y ellos nunca le vieron la cara porque siempre estuvo agachado se quedó ahí paradita el esposo le hace ver por acá le dice bajito que pues tiene desconfianza y la señora le dice si ha de estar asustada pero ahorita pues ya nos apuramos y ahorita la vamos a dejar el esposo pues asiente dice que si que no se preocupen y pues bueno en esto están ellos secándose metiendo sus cosas resguardando todo en la en la casa preparándose para sentarse con la con la niña la señora está buscando unas toallas para secarla vale decir que pues habían ya cerrado la puerta la puerta estaba cerrada la niña estaba ahí parada a un lado de la puerta obviamente la tocaron la vieron físicamente tuvieron contacto físico con ella porque la traía de la mano la señora aunque la niña nunca la volteó a ver nunca alzó la mirada nunca le vieron la cara nunca tuvieron oportunidad de verla a los ojos ni nada o sea por la rapidez del momento la premura de la lluvia pues nunca tuvieron ese cuidado de buscarle la cara ni nada ni de obligarla a que volteara a verlos bueno total que están en esto están moviéndose en el interior acomodando sus cosas buscando las toallas secándose ellos mismos cambiándose de ropa y cuando regresa la señora con con las toallas para sacar a la niña pues la niña ya no está la niña ya no se encuentra adentro este y se quedan muy extrañados la señora le habla al marido y le dice oye ya no está ya se fue ya no está se espantó o que pasó y pues salen agarran por ahí algo con que atajarse la lluvia ya preparados ya más secos pues salen inmediatamente cabe decir que la calle pues como a ella lo refiere es muy amplia muy larga y era muy difícil que en tan breve periodo de tiempo la niña se haya perdido este además de que la calle estaba sola por la lluvia pues se veía perfectamente si alguien se hubiera salido corriendo o se hubiera escuchado a lo mejor los pasos pero bueno salen profusamente a buscarla están ahí dando de vueltas la llamaban incluso le decían pues niña niña y salen a su calle a buscarla y ahí en una de las esquinas ahí en una de las callecitas aledañas que están buscando esta niñita pues los ve una vecina se da cuenta una vecina de ellos que andan ahí gritando que andan ahí buscando y pues los ve al parecer por una ventana se asoma los ve y les dice pues que qué pasa que si les puede ayudar que si están en una emergencia o qué sucede no qué es lo que les estaba pasando y pues ellos le refieren le cuentan rápido entonces la mujer ya sale a la puerta les dice que se arrimen les indica que que vayan con ella directamente a platicarle le platican todo lo acontecido y entonces esta vecina que era de una calle aledaña ahí cercana le dice sabe que este no pues ya no la busque ya no la busque porque esa niña aquí se aparece siempre que llueve así de fuerte en ocasiones esa niña se aparece pero nadie sabe quién es ni de dónde viene ni qué hace ni nada y se desaparece de la misma manera ya no la busque no pues no es una niña realmente no es una niña es como una aparición es como un fantasma entonces estas personas se quedan sorprendidas y no le creen porque obviamente ellos la tocaron la vieron la sintieron y pues para ellos era totalmente real pero pues su vecina es de años de ahí su vecina los conoce desde hace muchísimo tiempo y pues le tienen confianza y le dice sí ¿se sabe por qué? es porque yo yo me la encontré una vez también precisamente en una noche como esta en una lluvia como esta yo venía llegando aquí a mi casa y la niña estaba sentada ahí enfrente en esta calle de aquí enfrente la misma niña que ustedes describen la misma estaba ahí sentada llorando en el chorro del agua con la lluvia pasándole encima si yo llegué y también me le acerqué le dije lo mismo la agarré me la traje aquí a mi casa nos cruzamos la calle dice yo si la metí dice yo si la metí cerré la puerta me la llevé inmediatamente a un cuarto el que tenemos acá para visitas ahí pues yo le estuve hablando nunca me dijo nada nunca me respondió nada solo se la pasaba como llorando agachada nunca le vi la cara dice pero yo si la sequé yo la sequé completamente llegó mi marido le dije él la vio o sea él vio a la niña estuvimos platicando y la persona que nos estaba contando esto refiere que por ahí cerca unas calles donde está la casa no tan cerca pero colindando con la colonia existe una casa hogar hay una casa hogar para niños entonces este mi marido y yo o sea la segunda persona que les empezó a contar esto la vecina les dijo que les dijo que ellos efectivamente pues habían estado ahí con la niña que la tenían adentro en el cuarto la señora la secó incluso le cambió la ropita le dio ropita nueva le dijo ten mira te cambias de esta ropa le secó el cabello le secó las piernas los brazos dijo aquí aquí duérmete y mañana te llevamos a tu casa en cuanto amanezca nos dices en donde vives pero la niña igual nunca le contestó nada nunca dijo ni una palabra solamente agachada mojada y como llorando esta vecina incluso pues lo comentó con el marido el marido vio a la niña el marido se asomó y esta vecina le dijo a su marido sabes que mañana la llevamos aquí a la casa hogar a lo mejor de ahí se escapó o si no pues ahí que la tengan en lo que encuentran a sus papás así dejaron todo hicieron lo propio lo conducente lo que hacían todas las noches y se acostaron a dormir pensando que la niña se había quedado en el cuarto que se había cambiado la ropita y pues bueno al siguiente día se levanta esta persona muy temprano el marido había salido a comprar para desayunar y cuando va al cuarto se encuentra con la gran sorpresa de que la niña no está la niña no está por ningún lado de la casa no está en el cuarto no está en los baños no está en ningún lado la ropita que le dejó ahí está acomodada como ella nunca la dejó o sea nunca la tocó y pues sale extrañada rápidamente a la calle encuentra su puerta abierta de hecho la puerta estaba abierta es un detalle que dice no sabe a qué hora se quedó abierta porque pues pudo haber sido en la misma noche en la madrugada no se sabe aunque es raro porque si el marido salió a comprar para el desayuno pues obviamente encontró su puerta cerrada para que él hubiera salido a comprar el desayuno sin alarmarse pues la puerta debió haber estado cerrada pero bueno la encuentra ella abierta y sale sale a la calle repite la misma acción que sus vecinos pero obviamente al siguiente día con la luz del día ya sin lluvia sale a la calle empieza a buscar a la niña y a los lejecitos ve venir al marido que ya viene con el desayuno en las manos y como es una sola entrada le dice no viste a la niña y le dice el marido no no para nada pues yo vengo de por acá y absolutamente no vía nada dice es que ya no está y estaba la puerta abierta se debe haber ido se debe haber salido dice no pues yo no la vi si de hecho no me fui a asomar si todavía estaba en el cuarto este y los dos se lo vieron ahí dando de vueltas también buscando a la niña nunca la encontraron ningún vecino la vio nadie la vio nadie la vio se les hizo un hecho muy extraño y este y nunca encontraron a la dichosa niña pero eso tenía más de dos o tres años que había sucedido o sea el mismo hecho se había repetido pero hacía más de dos o tres años y era la misma niña de la misma edad con las mismas características cosa que no podía ser posible porque pues en dos o tres años una niña de ocho ya no se ve como de ocho pues ya se ve como de doce ¿verdad? o sea ya creció ya se ve más grande ya cambió y una niña normal común y corriente pues no va a estar saliendo en las noches de lluvia a sentarse en una banqueta a llorar para que la encuentre alguien y la meta a su casa o sea no es normal no es plausible no es cotidiano y como les repito pues en dos o tres años la niña que parecía de ocho físicamente ya no va a lucir igual ya se va a ver de de once de doce de trece años o sea va a estar cambiada físicamente pero no la vecina les les informó que eso que le había pasado ella pues tenía pues tenía entre dos y tres años que había sucedido y la niña traía la misma ropa o sea era la misma niña del mismo tamaño de las mismas características con la misma ropita llorando en la banqueta bajo la lluvia torrencial la persona que nos lo contó pues se quedó sin saber qué decir el marido también no supo ya ni qué pensar y dijeron sabes qué pues esto está muy raro mejor pues ahí lo dejamos y ya nos regresamos a la casa y pues hacemos como que no pasó nada porque incluso ahí pues ya les dio miedo incluso ahí ya en ese momento pues ya se atemorizaron ya les dio miedo ya no supieron qué pensar y dijeron pues esto está muy raro esto está muy raro ya para que la vecina nos cuente esto pues es porque sí les sucedió ahí dejaron todo mejor se regresaron y quedó esta historia para anécdota y gracias a esta persona pues ahora nos la compartió ella le pasó a ella en directo a ella y a su marido una historia muy real muy cierta nos la compartió y pues ahora yo se las comparto a todas y a todos ustedes para deleite de los que nos agradan y nos gustan y nos interesan las historias de terror y de misterio y sucedida pues a muy poca distancia de aquí de donde nos encontramos y hace realmente pues no muchos años yo me supongo que en esa colonia debe de ser muy común encontrarse con esta niña que llora bajo la lluvia por eso por eso el título y pues bueno ya no los aburro más ahí termina la historia está muy buena si a ustedes les ha sucedido o han escuchado algo parecido pues compártanoslo este ya tenemos ahí los recuerdo pues aquí en los comentarios en el grupo de telegram en el grupo de instagram o en el de facebook nos lo pueden compartir ahí sus anécdotas sus historias si conocen alguna parecida si han visto algo así si han sabido pues sería muy interesante la retroalimentación les recuerdo nuestra iniciativa de las camisetas estampadas de las playeritas alusivas a las leyendas mexicanas con estos diseños totalmente propios y originales del canal adaptaciones de lo que son los relatos de lo que es la llorona el chaneque el charro negro la catrina es una llorona catrina y una mezcla es una idea que yo tuve este el logotipo de noctum que se ve muy bonito ha sido una de las que más ha tenido aceptación esa camiseta del logotipo del canal les ha gustado bastante a algunas personas les recuerdo únanse apoyen es una buena causa y son realmente bonitas son un producto de calidad y cada playera trae su leyenda en su código QR ustedes descargan su leyenda hechas por un servidor y ahí mismo les damos las gracias por su adquisición y le decimos los cuidados que deben de tener con su prenda son personalizadas son leyendas que no están en el canal ni en ningún lado solamente están para quienes adquieren la prenda para que su su prenda traiga un valor agregado un detalle bonito y puedan compartir la leyenda de su personaje pues con con toda su familia y sus amigos pueden verla en línea o descargarla como ustedes gusten yo les agradezco por haberse quedado hasta el final de la narración espero les haya sido interesante les haya agradado les agradezco a todos su apoyo a todas y a todos infinitamente sus comentarios sus aportes sus suscripciones porque ha ido creciendo el canal este año no lo hicimos pero posiblemente el siguiente hagamos un recorrido por el panteón de la leona lo estoy pensando este y si hay licencia de allá arriba pues lo haremos para el agrado de todos y de todas contando las leyendas del panteón y pues les les pido que compartan este vídeo compartan el canal con sus amigas con sus amigos con todos sus familiares compartan nuestras redes sociales nos sigan apoyando se los agradecemos infinitamente todos los que de alguna u otra manera están involucrados con el canal que tengan muy buenas noches espero verlos pronto y cuídense mucho